Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Venga, y zumba conmigo, con movimiento Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!